Mi gente real, reconoce real, y una trayectoria cabrona, en la Yankee. Yo creo que él va a ser como Jordan, ¿me entiendes? Que anunció su retiro y volvió para atrás con otro, él va a volver con otro proyecto. A un mes de que Dary Yankee con un poco más de 70 shows, diera por cerrada su gira de despedida, la última vuelta, varios artistas del género se pronuncian de lo que es el retiro del máximo líder del reggaetón. ¿Qué ustedes piensan de su retiro? Él ha hecho de todo, pero es verdad, tú crees como que según lo que yo escuché, él quiere hacer otras cosas, ya él como que lo logró, se hizo su buena plata, yo digo que... Y yo entiendo que no se va a alejar de los escenarios así, como que no quiero saber más de la música, porque algo que nos distingue a nosotros, no solamente por la plata o la fama, es una pasión, ¿me entiendes? El Yankee demostró que es apasionado de lo que hace y supongo que tendrá otras áreas, producir, manejar, porque nadie se puede alejar así de algo que toma más tanto, pero sí creo que es justo. ¿Debe retirarse Yankee ya? Yo creo que él debe retirarse cuando su corazón se lo dicte y cuando sí él piensa que todavía... Eso es algo que los fanáticos opinan, pero yo... Pero tú como fanático de Yankee. Yo me hubiese retirado hace tiempo. Yo no creo que él se retire tan fácil, yo sé que él es bien fiebrudo de la música y yo sé que en el momento que él diga, diatre, me salió esta canción, la gente la tiene que escuchar, él se va a meter al estudio, eso es bien difícil de dejarlo. Es como las personas mayores, cuando tú lo sacas de su trabajo, se va a enfermar o no son los mismos, yo sé que él va a decir, nah, yo no me voy a retirar tanto. Si hay alguien que yo conozco muy bien, es a Raymond Ayala. Pero te podría decir que su ego tampoco es tan grande como para retirarse, porque él sabe lo que él tiene y por quién lo tiene. ¿Tú entiendes que fue lo correcto o entiendes que hubiese estado un ratito más dentro de la industria musical? A él le va a pasar, yo creo que él va a ser como Jorlan. ¿Entiendes que anunció su retiro y volvió para atrás con otro, él va a volver con otro proyecto? Acabo de ver lo de Yankee que se va a retirar ahora con lo del disco ese, en verdad, mi gente real, reconoce real y una trayectoria cabrona, en verdad Yankee mató, marcó y respeto a él, duro. Pero yo lo que siento en cuanto al retiro de Daddy Yankee es que, así como hay artistas que dicen, wow, qué pena que se retiró y no grabó conmigo, yo lo que pienso es que a Daddy Yankee le faltó una sola cosa. Él no tiene nada que demostrar como artista, ni como figura, no tiene nada que demostrar para saldar una deuda con la gente. Pero yo creo que a Daddy Yankee le faltó hacer por lo menos una canción dedicada al Señor. Es muy difícil desvincular la figura de Jesucristo de Daddy Yankee. Por muchas cosas que han pasado en su vida.